Tanto adiós Vieron mis ojos Que ya no pueden llorar Tanto amor Vi a tus enojos Que a nadie más pude amar Si te vas No habrá más lágrimas de amor Quedarán mis penas solas Como yo Si otra vez Dices adiós Tantas veces te has marchado Que una más me da igual Hoy te irás Me dirás adiós Y a mi corazón No volverás Si te vas Este es el momento En verdad En verdad Tanto lamento que hoy Que hoy detengan mi olvidar Tanto adiós Vieron mis ojos Que a nadie más Tantas veces te has marchado Que una más me da igual Hoy te irás Me dirás adiós Y a mi corazón No volverás Tantas veces te has marchado Tantas veces te has marchado Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Gracias por ver el video.